A ver que nos tienen preparados, esto aquí y esto por aquí A ver, fecha de lanzamiento y notas del parche Session 1 Vamos al lío, vamos al lío porque empieza el 30 de septiembre como estáis viendo aquí, lunes 30 de septiembre a las 8 Cest 29 de septiembre a las 11 se termina el mantenimiento Vamos a ver que nos tiene preparados, Session 1 a la culminación de muchos meses de desarrollo Que sentó gran parte de las bases para nuevas características como la gloria y la nobleza Así como los enormes recompensas que vienen con la consecución de nuevos niveles de excelencia en el campo de batalla En los próximos días te traeremos ideas y guías para las nuevas funciones de la Session 1 Comenzando con el nuevo sistema de pase de batalla Mientras espera pacientemente a que esté disponible y a que la actualización esté disponible Consulta las extensas notas del parche que se indican a continuación Vamos al lío Notas del parche de temporada 1, nuevas características Interfaces de la temporada 1, desplegadas Los jugadores pueden acceder a la temporada 1 dirigiéndose a la parte superior de su barra de navegación Vale, la parte de arriba, ¿no? Vale Pase de batalla de la temporada 1, sistema de nobleza y gloria Sistema de nobleza y gloria Esto no sé muy bien a qué se quiere referir esto Y por cierto, esto lo voy a poner más pequeño Ya que interfiere con... Ahí Vale Sistema de nobleza y gloria Eh... ¿qué pensáis que es esto, chicos? Vosotros Por ahí por el chat Bueno, ahora os voy leyendo, eh Tienda de temporada Eh... desafíos semanales de temporada Esto desafío de semanales de temporada ya está, ¿no? Realmente Es en el pase este de semanales Las misiones semanales que llamamos Desafíos semanales de temporada Esto supongo que, eh... Haciendo X cosas en la temporada 1 Pues te darán también recompensas Lo que... ¿Eso quiere decir que quitarán las misiones semanales? Ahora lo veremos Será rollo recompensas por subir Sistema de nobleza y gloria por subir ¿Nivel? No creo, eh Sistema de nobleza y gloria Eh... yo creo que, eh... Si ganas X partidas, a lo mejor, en la temporada 1 Eh... a lo mejor te dan el rango de nobleza O algún título O... o te dan a lo mejor algún objeto ¿Quién sabe? Esto habrá que verlo A ver qué es lo que quieren decir aquí Tienda de temporada, ¿vale? Tienda de... 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 de temporada Será que ahí puedes coger, pues, tus recompensas Y seguramente Por soberanos puedas comprar X cosas también, eh Yo creo que van por ahí los tiros No lo... no lo sé Simplemente lo estoy dejando en el aire Y esta opinión es mía, ¿no? De... 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 de qué puede ser esto Luego estamos viendo aquí también Nuevos objetos estéticos y consumibles, ¿vale? Esto siempre que vayan metiendo siempre está guay Pero vamos, que esto yo creo que Será con... Será con... con soberanos Y... y dudo que se puedan conseguir de otra manera A lo mejor Como estuvieron metiendo el tema del cofrecillo Este que vale 250 soberanos o algo así Eh... igual lo meten por ahí también Pero es que es muy random eso Porque... igual te toca un casco random por ahí Que igual no te mola Y... no sé Gastarte 250 soberanos En algo que no sabes que te va a salir en ese... En esa caja Que está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda el tema de... Cofrecitos y cosas así Y que te toque cualquier cosa random Pero yo no lo veo Ajustes de equilibrio de señores de la guerra Vale Doble empuñadura Se ha añadido un efecto de sigilo Al usar la habilidad de desmontar Durante 6... No, durante 3 segundos ¡Wow! Con la habilidad de desmontar O sea, cuando... Le das a la Q Cuando estás en el caballo Supongo que será eso Interesante Espada corta y escudo Vamos a ver Se aumentó el tiempo de recarga De 20 a 30 segundos Se aumentó de recarga... ¡Uh! En el feo... En el feo está curioso, ¿no? Pero un montón de cosas En el regalo de Procis En el acorazado En la carga con escudo De 24, 22 y 20 segundos Para carga con escudo Pero aquí no dice... Aquí no dice cuánto Aquí abajo, por ejemplo Te dice de 20 a 30 segundos Aquí te lo va diciendo también todo Pero aquí no te dice... Se aumentó el tiempo de recarga A 24, 22 y 20 segundos Para carga 1, 2 y 3 ¿Cuánto estaba antes? A ver, voy a echar un vistazo Espada corta... A ver... Carga con escudo es esto, ¿no? ¿O no? A ver... ¿Dónde estaba? Aquí está, aquí está Carga con escudo Tiempo de recarga 17, 16 y 14 ¡Wow! Son 10 segundos más ¿No? A ver... Vamos a echar un vistazo Casi 10 segundos, ¿eh? Hostia, chaval Vaya... A ver... Que eso es como todo es cooldown ¿Vale? Pero no lo vas a poder spamear tanto Como... Como ahora, ¿no? Y luego el efecto de bonificación De 4 objetos Ahora tiene 120 puntos de armadura Que evitan penetraciones, cortes Y apuñalamientos ¿Vale? Lanza... Eh... Filo de huracán Se ha aumentado el punificado De daño básico De 100 a 2... ¡Oh! Han aumentado el... El huracán Hostia, pues... Mira que la lanza Yo la tengo por ahí Un poquito abandonada Eh... Lanza, 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 lanza La tengo un poquito abandonada Por aquí Lugido del dragón Vamos a ver por aquí ¿Dónde está? El tornado Pero... ¿Es el tornado lo que está? Ah, no Filo de huracán Filo de huracán ¿Cuál es ese? Se ha equivocado, ¿no? En el nombre No me acuerdo de esto Kungir Saludo de Kungir A ver, un momento Saludo de Kungir Saludo de Kungir Sí que está aquí Pero el otro Creo que es Tiene que ser el... Tiene que ser el rugido del dragón ¿No? Filo de... Filo de huracán Aquí está mal traducido Igual es este ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? De 183 Se ha aumentado la punificación De daño básico 163 a 214 En todos los niveles A ver, un momento 173 Es el básico Y esto es 1627 Para la primera etapa 1627 Es mucho, ¿no? 1627 Igual está por aquí 1600 No, esto es demasiado ya No sé a qué se refiere esto Con el filo de huracán ¿Vosotros sabéis algo? Bueno, ahí lo dejo Salud de Kungir También se aumentó la punificación Por daño básico Y el saludo de Kungir Lo usaba yo Sí, estaba bastante bien Estaba interesante Aunque creo que no la tengo metida O sí Sí, sí que lo tengo metida Vale Pues ahí lo tenemos Mosquete También estamos viendo Que el alcance del disparo máximo Con el click izquierdo De 25 a 16 metros Con la intención de compensar El daño de los efectos de aturdimiento Se ha reducido mucho, ¿no? Se ha reducido bastante Pero bueno, ahí lo tenemos El arco Se aumentó el daño Del 10% Al 30% Para los objetivos A 80 metros de distancia Al pulsar click izquierdo Y usar prender Buah, chavales Los arcos Pues no daban por culo Ahora van a dar más Aunque bastante respetable El tema de los arcos Porque tela, ¿eh? Tela los arcos La función que pueden hacer Y que no se vea a lo mejor tanto Porque no están en primera fila Pero bueno, ahí lo tenemos El arco que lo han aumentado Del 10 al 30% Vamos a ver la aguja Se extendió la duración De conmoción De un segundo a 1,5 Para salud del señor de la guerra Se aumentó el beneficio En puntos de maestría Por matar enemigos en batalla Le han metido un pequeñín Buffo Al salud del señor de la guerra El señor de la... A ver, ¿cuál era ese? Aguja, el... Si no veo Buah, chaval ¿Qué es el que estunea? Bueno, este no es el... A ver, es el rompe escudos Bueno, pero este es el que mete luego ¿No? Más tarde Sí, a quedar aturdido Sí, 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 es este Que estaba viendo la primera habilidad Y no lo ponía Y me he quedado un poco rayadete Vale Pues le han metido Un pequeño buff a esa Nodachi Nodachi Que le han metido Se ha aumentado El beneficio En puntos de maestría Por matar a enemigos En batalla Vale Hacha de petos Se ha aumentado el beneficio En puntos de maestría Por matar a enemigos Vale Porque hecha de petos La voy a subir En mi main En Europa West Y también la tenía Medio hacer En Norteamérica Pero bueno Que en Norteamérica Me voy a subir las dagas Y en Europa West Me voy a subir El hacha de petos A ver, vamos a ver Arco corto Vamos a ver Se ha aumentado el daño Perforante de 103 A 143 Por cada ataque Esto es bastante Y se ha aumentado El daño perforante De 118 A 188 Wow Pues esto Va a hacer también Bastante a largo corto Ajustes de equilibrio De unidades Esto me parece Mucho más interesante Que el tema de las armas Que es Al final Yo considero Que el propio personaje Es simplemente Una ayuda Pero realmente Los que hacen La función buena Son las unidades Y vamos a ver Las unidades Que ajustes de equilibrio Han hecho La habilidad Barricada Ahora tiene un tiempo De recarga Más breve De 3 segundos Vale Jabalineros Imperiales Se redujo El liderazgo De 265 A 240 Sargentos Jabalineros Se redujo Los costes De liderazgo Todos los sargentos Bueno Los sargentos Tanto los sargentos Como los imperiales De jabalineros Los han reducido El liderazgo Quizás a lo mejor Son las unidades Que menos se gastan Porque yo Es verdad que Los veo muy muy poco Si que se ven De vez en cuando Algunos Pero son los Que menos se ven Y a lo mejor Con el tema Del liderazgo Pues los quieren Un poquito Meter otra vez En el meta Vamos a ver Los segadores De hierro Se aumentaron Todas las defensas En 200 Los ataques Con espada De los segadores De hierro Ahora tienen Un efecto De aturdimiento Y ahora Los ataques Con fallas Pueden penetrar Defensa Fallas Supongo Se está dirigiendo A los A los buenos Mazos Que tienen Los segadores Tienen las Las espadas Y tienen también Esos Esos Mazos Y no se pueden Aturdir A los segadores De hierro Con ataques Normales Cuidado con los Segadores De hierro Cuidado con los Segadores De hierro Que tienen pinta De que van a repartir Estopa En este nuevo Meta Vamos a ver Mosquetero Se aumentó La precisión De los Acabuceros De señorío Al realizar Un ataque Libre Pues ahí lo tenemos Se aumentó Mucho La precisión De la ráfaga De los Acabuceros Imperiales Ajustando la duración De la ráfaga De disparos De 40 A 30 Segundos Se redujo Levemente La precisión De los Acabuceros Yermo De hierro Y de los Fusileros Krieg Rat Estos que lo tiene Muchísima gente Pues ahora Van a ser Reducidas Esa precisión Levemente Pero va a ser Reducido Yo tengo estos Yermo De hierro Para apoyo Simplemente porque En distancia Yo no tengo Mucho Tengo arqueros De fuego Tengo arcabuceros De yermo De hierro Y tengo Los arqueros De yermo De hierro Que me los subí Entonces los tengo ahí Pero tengo solamente Esas tres unidades De distancia Junto con los arqueros A caballo Que también me los estoy subiendo Porque Me gustan Y bueno Infantería con jabalina La infantería con jabalina Solo pueden usar La habilidad de lanzamiento Direccional Cuando los enemigos Están dentro De su rango De ataque A ver Que me están diciendo Por ahí por el comentario Alguna cosilla Hola ¿Puedes pasar el link Con las notas de parche? Sí, claro Te lo paso por ahí Pécimen Xpcimen Ahí lo tienes Vale, continuamos Arqueros imperiales Muchos señores de la guerra Han dicho que el alcance de tiro Y el daño de los arqueros imperiales No cumplía con sus expectativas También Notamos que la tasa de triunfos Y la tasa de uso De esta unidad Eran levemente inferiores A las de otras unidades De la edad heroica Arqueros de prefectura Arqueros de fuego Etcétera, etcétera ¿No? El concepto de diseño De esta unidad Consistía en usar Flechas con punta Botkin Para romper armaduras pesadas Mientras se perdía Velocidad de disparo Y daño Pero Descubrimos que su daño Se reducía enormemente Después de romper Armaduras pesadas En consecuencia Se realizaron los siguientes ajustes Se aumentó la velocidad De disparo De las flechas con punta Botkin En un 25% Se aumentó el daño De las flechas Con punta Botkin En un 12,5% Cuidado con los arqueros Imperiales Que están a la vuelta De la esquina Y van a romper Pero vamos Armaduras Como si no hubiera mañana Ajustes Ajustes de equilibrio De armas Y objetos De asedio Torres de asedio Para evitar que las clases A distancia Detengan la torre de asedio Con demasiada facilidad Matando a las unidades Que empujan la torre Incluso matar a una unidad Detendría la torre Un tiempo Hemos reducido De 8 a 7 La cantidad mínima De soldados De unidades necesarias Para empujar la torre Vale En vez de 8 tíos Necesitas 7 Para poder El mínimo Para poder mover La torre de asedio Vale Que serían 7 Que bueno Que eso No se va a notar O sea No se va a notar Apenas A ver Lanzadores De flechas Jaucha O guacha Como quieran Se aumentó el daño De 2400 a 3600 Para todos los niveles Han visto que Se pasaron Se pasaron ahí Recortando el daño Sobre todo En la reducción De flechas Que tiraba El jaucha Pero bueno Aquí ahora van a hacer Bastante más daño Pero la velocidad Aquí no dicen nada Creo Gran mejora En la precisión De nivel 1 Al nivel 2 Y del nivel 2 Leve mejora En la precisión De nivel 3 Leve mejora En la velocidad De disparo Vale Bueno Aquí lo dice Leve mejora En la velocidad De disparo Pero las flechas Van a seguir siendo Las mismas Cañones de metralla Se aumentó el daño De 700 a 800 Para el nivel 1 Se aumentó Blablabla Vale Han mejorado un poquito Los cañones de metralla Balistas Se redujo el tiempo De recarga En 2 segundos Para todos los niveles Vale Trabuquete Daño de trabuquete Si el radio Es inferior a 3 metros Si el daño O sea Si el radio Es inferior a 3 metros El daño Será de 9000 Si es inferior A 2 metros Será de 8000 Y de otras condiciones Será de 5000 Esto no sé Si lo entiendo muy bien Lo del radio Es inferior a 3 metros Si es inferior a 2 metros No sé muy bien Si vosotros lo entendéis Pero cualquier cosa Me lo decís por ahí Ajustes y equilibrio de doctrina Los jugadores ya no pueden usar Dos doctrinas Del mismo efecto Al mismo tiempo La doctrina de espada épica De sacrificio Y la doctrina de arma De hasta legendaria 2 No pueden usarse Con piqueros de prefectura Alabarderos Sargentos Alabarderos De elite Ni mercenarios Vale Están reduciendo un poquito El límite De las doctrinas La doctrina de movilidad épica Y la doctrina de sprint No pueden usarse Con espadachines Milicianos Pero ahora que pasa Si tienes una doctrina Dentro de una unidad Te la quitan No creo Es que es una putada Pero si la dejan Si la dejan Dentro de una unidad Deberían devolvértela Al inventario Antes que quitártela Y que desaparezca Pero si la dejas Realmente le estás dando Una ventaja Una pequeña ventaja A ese señor de la guerra Que dejas Que una doctrina Que ya no se puede poner En esa unidad La tenga Entonces Ahí No se como lo van a hacer Veremos a ver el lunes Que ocurre Con esas doctrinas Que tenemos metidas En nuestras unidades Y que No deberían de estar Vamos La doctrina de espada épica De la vida Y de la doctrina De sanación Legendaria No pueden usar Usarse con lanceros Del dragón negro La doctrina de tiro Con arco Épica V Y la doctrina de tiro Con arco Legendaria No pueden usarse Con arqueros de prefectura Se aumentó del 100% Al 200% El efecto de ruptura De bloqueo Contra las unidades De jabalineros Épica Provocado por la doctrina De jabalina 3 Vale Ajustes de mapa A serie de la fortaleza Del valle Se redujo la duración De la batalla De 10 minutos A 9 minutos ¿Y por qué este mapa? En concreto Bueno Da igual Se ajustó Se ajustó levemente La ubicación Del punto de captura Final Para que estuviera Más cerca Del punto de abastecimiento De la derecha En la primera etapa De los defensores Esto es la fortaleza Del valle Pero se ajustó Levemente La ubicación O sea que la han cambiado Un poco El punto final Que estuviera más cerca Del abastecimiento De la derecha En la primera etapa De los defensores Se optimizó La ubicación Y la orientación Del último punto De reaparición De los defensores Y se movió levemente Al punto de abastecimiento Cercano Manera o corde Bueno Veremos a ver Cuando estemos En la fortaleza Del valle Disposición regional En Heli Yuan Chin Y Lowy Etcétera Se abrió el portal Del lado izquierdo De la casa Del comandante Detrás de las banderas Del campamento Del defensor Y se añadieron Puntos de acceso Internos Relevantes Para ampliar El camino Del defensor Hacia la bandera Final Se añadió Un campo De práctica Reducido A la derecha De la bandera Del campamento Defensor Para que los señores De la guerra Tuvieran Más opciones A la hora De defender O atacar La bandera Final Se amplió El acceso Junto a la pared Del portal Principal Va Esto es En ciudades Que por cierto No sé Donde están Muy bien No las conozco Ajustes De tierra De nadie Los recursos Añadidos Recientemente Son los siguientes Esto me ha molado Del parche Me ha molado bastante Porque ahí habían Territorios Que no tenían Apenas recursos Incluso hay algunos Que ni tenían Entonces me parecía Un poco Tontería Y bueno Aquí es Cabol Estamos viendo Tierra de cultivo Que le añaden Y mina de cobre Acanautla Cantera Rancho de caballos Y tierra de cultivo A ver Tres también Me parece un poco Excesivo Pero bueno Alian Tierra de cultivo Y campo de algodón Amboria Curtiduría Terleg Mina de cobre Y curtiduría Verula Campo de algodón Mina de hierro Y campamento Maderero Y Ereluf Curtiduría Ereluf Por ejemplo No tenía nada Puede ser Ah sí, sí Tiene dos Le van a meter Uno más Vale Vale A ver Más cosas Optimizaciones En el sistema De juego A ver ¿Qué dice aquí? En la actualización De petroplanes Añadieron 7 puntos De recursos Para tierra De nadie Pero no se Respondían Correctamente Tras agotarse Este problema Se ha corregido Vale Un bug Algún error Optimizaciones En el sistema De juego Casa de subastas Componente Artillero épico De 2.000 monedas De plata A 8.000 Monedas De plata Y de 8.000 Hostia El legendario De 8.000 A 50.000 Madre mía Y correcciones De errores Aquí un montonazo Un montonazo De errores La doctrina de vida Se ha aumentado A 200 Madre mía Bueno Aquí tenéis Todos los errores Por si queréis Echar un vistazo Hay muchísimos Así que tampoco Me voy a poner A leerlos todos Pero si por una De aquellas Tenéis algún error O alguna historia Pues aquí podéis Echar un vistazo Aquí mira Aquí por ejemplo Se corrigió un problema De árbol de unidades Por el que el efecto De montar un caballo Intrépido Debía ser del 5% En lugar del 10% ¿Vale? Y aquí Se corrigió un problema Del árbol de unidades Por el que el condicionamiento Del campo de batalla No tenía el efecto correspondiente ¿Vale? Es que aquí Errores Pero vamos A patadas Que lo vayan corrigiendo Eso es muy buena señal Pero que Que estuviéramos jugando Y que No supiéramos Que estaban Habían tantos errores Se optimizó La frecuencia De sonido De las unidades En algunos niveles JCE De las unidades ¿De las unidades Hay algo más? No No parece que haya algo más Bueno pues Hasta aquí Las notas del parche Del 30 de septiembre Que empieza la Session 1 Chicos Empieza el 30 de septiembre Y parece ser Que de momento No hay reset De ciudades No hay reset De territorios Para los que somos Más de guerras territoriales Y demás Tampoco hemos visto Que haya ningún tipo De fusión Entre Europa West 1 Y Europa West 2 Así que tendremos Que estar esperando Y seguro que La semana que viene Durante la Session 1 Pues empezaremos A ver Que van a estar tocando Cosas mucho más rápidas Para que la Session 1 Sea lo más rápido posible Y lo más cómodo ¿No? Así que nada Yo creo que Hasta aquí Cualquier duda Me lo podéis comentar Por aquí por el chat de Twitch O si lo estáis viendo Desde YouTube Pues me lo podéis comentar También en los comentarios De YouTube ¡Gracias!